Muchas gracias, que rico es hacer ejercicio en el jardincito y con el calor. Bueno, hoy tenemos dos tipos de entrenamiento que quiero marcar. Uno es el LIS y otro es el HIIT. El LIS es un entrenamiento lento, por ejemplo, usa mucho más oxígeno como caminar, correr, saltar. Es un entrenamiento donde lo que usas es más rápido el glucógeno y mucha gente lo usa para bajar de peso más rápido. Pero lo que estás haciendo es quemando calorías de forma rápida y tal vez no bajes de peso rápido. El HIIT, que son los entrenamientos que hago muchas veces aquí, lo que hace es quemar un poco más la glucosa que está en los músculos, en el hígado. Y trabaja de una forma más explosiva y a la larga permite que marques más el cuerpo y bajes de forma más rápida. Entonces, aquí usamos más oxígeno y aquí usamos oxígeno y también la parte anaeróbica, lo muscular, la fuerza. Entonces, estos entrenamientos que son entrenamientos de peso corporal te pueden servir a la larga mucho más. Entonces, vamos a hacer hoy un HIIT para que tú aprendas a hacerlo y lo puedes hacer combinando 10 segundos de ejercicio por 20 segundos de descanso. 10 de ejercicio por 20 de descanso. Aquí usamos puro peso corporal, no vamos a usar ni mancuernas ni nada, pero tú puedes usar mancuernas. Un ejercicio va a ser de explosión y el otro va a ser de abdomen para trabajar mucho más la parte abdominal. Entonces, empezamos con el primero que son medias sentadillas. Son 10 segundos. Haz de cuenta que tienes una línea aquí y subes y bajas medias sentadillas. Esto está trabajando tu explosión para que subas tu cardio vascular. 10 segundos y descansas 20. Te vas abajo y vamos a core. Esto es una rana abdomen. Haces esto sin tocar las rodillas, las rodillas extendidas, sin tocar los talones en el suelo. 10 segundos. 20 segundos de descanso y ahorita vamos a explosión de nuevo. Vean cómo hago este. Este es bien explosivo. Puedes hacerlo más lento para que trabajes la rodilla de forma más atenuada y no la uses tanto o con saltos. Y vamos a abdomen de nuevo. Abdomen normal. Subimos las rodillas y hacemos sienes. Este es un súper ejercicio. Subimos. Como pidiendo dinero. Y regresas al primer ejercicio. Si ya me voy, regresas al primer ejercicio para trabajar cardio. Esta es una rutina de HIIT para bajar de peso. Recuerda, soy Diego Di Marco. Y si vas a hacer un cambio, hazlo por ti.